Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo realizar un corte a 45 grados con mayor precisión, porque aunque esta es una ingletadora que puedes girarla para hacer cortes a 45 grados que sean, no es muy exacta. Al momento que tú la giras para un corte a 45 y quieres hacer la unión, siempre falla unos milímetros. Entonces, para hacer un corte un poquito más preciso, lo que puedes hacer es que en una tabla, con la escuadra de 45 grados, marcar los 45 grados y después atornillarle o clavarle dos pedazos de madera, así como estos, que quedan a 45 grados. Y verás cómo va a mejorar bastante su corte a 45 grados. De hecho, ahorita lo vamos a ocupar y, por ejemplo, vamos a cortar este, vamos a unir estos dos. Entonces, ya nada más, si te das cuenta, ya nada más recargamos aquí en este ángulo que pusimos, recargamos el pedazo de madera y vamos a proceder a cortarlo. Aquí están los dos. Ahí está, mira. Y ahora lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer para que veas que tiene bastante precisión, es con la escuadra de 45 grados. Vamos a ponerla así. Ahí está. Para que veas que es un corte casi perfecto. Por lo menos es un corte mucho más perfecto que cuando inclinas la ingletadora a 45 grados. Espero que te sirva esta opción para hacer los cortes a 45 grados. Y suscríbete. Y muchas gracias.